Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos hablando en 360 de la agenda internacional, esa tensión que se ha creado en Europa y en Estados Unidos, la anexión de la península de Crimea a Rusia, luego del referendo celebrado el domingo. Un tema importante en coyuntura internacional y que estaremos abordando con nuestros invitados. Y en el segundo bloque hablaremos de María Corina Machado en la OEA. Y no se muevan, que ya en el segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Rafat Godme, a Jorge Garrido y a Omar Bula. Caballeros, qué placer, disculpen la voz a los televidentes también, vamos tres días en ronda, pero ahí vamos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Alfa. Bueno, vamos de inmediato a hablar de Crimea. Rafat, ¿por qué es importante Crimea? Bueno, Crimea es importante por varias razones, con un cordial saludo para todos. Estados Unidos, digamos que es una forma que demuestra que se está girando hacia el equilibrio del poder mundial, hacia la vuelta a un sistema multipolar como se conoce en el lenguaje de relaciones internacionales. Y porque Crimea también se ha constituido hasta ahora en una especie de activo estratégico de Rusia para presionar en torno a la expansión, muy eventual expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia la frontera rusa. Por tanto, para Rusia es estratégico, pero también hay razones de tipo histórico, como por ejemplo, Rusia quería, ellos le llaman la recuperación de Crimea después de que la Unión Soviética había cedido esa península a Ucrania, cuando era una república soviética también en Ucrania. Entonces hay varios tipos de razones. Ahora, el señor Putin hace exactamente lo mismo que hacen los discursos oficiales, humanitarios y liberales como Obama y demás, que aducen la defensa de la población rusa, que se ven amenazadas por una especie de violencia fascista que proviene de Kiev y Ucrania en general, que es apodada por Estados Unidos. Pero en realidad el discurso humanitario ruso es poco creíble. Rusia está pensando en consideraciones históricas y en consideraciones estratégicas. Es decir, eso es como el discurso de cuando iban a llevar los norteamericanos, democracia, a Irak. Exactamente el mismo. Más o menos del mismo. O sea, Putin aprendió seguramente el legado norteamericano de las últimas siete o ocho décadas del discurso humanitario y liberales. Ahora, Omar, ¿usted cómo lo ve? ¿Por qué es importante? Muchos dicen, bueno, Crimea. Crimea, ok, ya lo vamos a ver en un mapa, ya nos vamos a sentar y los televidentes, los que no saben dónde queda Crimea, empezarán a ver la coyuntura. Pero, ¿por qué es importante Crimea para Rusia? ¿Por qué lo es para Ucrania? ¿Por qué lo es para los intereses de Estados Unidos? ¿Y por qué lo es para la Unión Europea? Pues primero que todo que la escuela de Putin no fueron los americanos, fue la KGB, del cual él fue la cabeza, ¿no es cierto? Entonces es una escuela y una escuela que no ha olvidado definitivamente Putin. Putin es un obstáculo para el siglo XXI. Hay dos Europas, una Europa en el siglo XXI y una Europa en el siglo XX. Es un resentimiento de la pérdida, de haber perdido la Guerra Fría. Y a pesar de que económicamente, empezando diciendo que Rusia no es un país comunista, ¿no es cierto? Es un país capitalista, ¿no es cierto? Con una dictadura. Ahora, después de ese paréntesis, ¿por qué es importante Crimea? Ucrania y Crimea, ¿no es cierto? Ucrania ha sido el escenario de guerras violentas, ¿no? Ucrania inclusive fue independiente de 1917 al 1922, antes de que la Unión Soviética lo recuperara. Después de eso hubo millones de muertos por la falta de las falencias. La república importante dentro de la Unión Soviética en ese momento. Muy importante, muy importante. Y Crimea, para llegar al punto, Crimea está en el sur, da sobre el Mar Negro, que son las únicas aguas calientes a las cuales tiene acceso Rusia, donde tiene además una base militar. ¿Cuál es el problema? Esto se iba a ver tarde o temprano, porque efectivamente los que se pusieron las pilas, como decimos aquí, particularmente en Colombia, fueron los americanos que se fueron, como decía Rafa, acercando y acercando y expandiendo la OTAN. Once países de la antigua Unión Soviética, ¿sí? Hacen parte de la OTAN y ya están muy cerca. Solo quedan Ucrania, Moldovia y Georgia, ¿no es cierto? Son los tres países con los cuales no han podido lidiar. Crimea es muy importante, además, porque culturalmente es de etnia rusa, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene, por un lado, los rusos que están al este del país, en Ucrania como tal, y los pro-occidentales que están al occidente del país, cada uno empujando de un lado a la Unión Europea, de un lado a la Unión Europea. Usted plantea el tema estratégico, ¿no? Jorge, ¿cuál es la importancia? Bueno, en primer lugar, algunos se preguntan, ¿volvió la Guerra Fría? ¿Es cierto que volvió? No, algunos se preguntan, no creo que haya vuelto. Otros, que si nunca terminó o que no fue bien negociada al final. No fue tanto una derrota, porque detrás de la derrota hubo una cierta negociación. Ahora, Crimea no hay duda que perteneció al territorio ruso, era ruso. Nikita Khrushchev se la devuelve a Ucrania en el año, creo que 54. O sea, es, en primer lugar, un problema territorial mal resuelto, como lo resolvían al estilo Stalin, que era moviendo la población, se llevó 200.000 tártaros para el Asia Central y después volvieron y no tenían dónde vivir. Ahora, yo pienso que lo que estamos viendo, además de la expansión de la OTAN, también es un revivir de la expansión rusa. Rusia considera que debe volver a la arena internacional como un país fuerte, como una potencia que fue perdiendo terreno. ¿Qué significa para Rusia, y veámoslo en contexto, qué significa para Rusia que Ucrania, con una población rusa, algunos prorrusos, digan, no, nosotros queremos es adherirnos a la Unión Europea, ahora queremos es mirar hacia el otro costado. No nos interesa mirar hacia Rusia, sino mirar hacia la Unión Europea. Ese es el tema de fondo. En parte. En parte. Hay que recordar que eso se hizo ante un hecho consumado, que fue básicamente la ocupación de cuatro o cinco bases ucranianas por parte de tropas que eran, en teoría, rusas, pero que, según el discurso oficial ruso, eran fuerzas de autodefensa, que en realidad, hay que decirlo a ciencia cierta, es un hecho consumado llevado a cabo por Rusia. Por tanto, el referéndum fue concebido de manera ilegal. El señor Putin, lo primero que hay que decir es que ha actuado violando el derecho internacional. El señor Putin ha violado dos tratados de garantía de integridad territorial ucraniana de 1994 y 1997. El señor Putin ha violado incluso el ordenamiento constitucional ucraniano, porque recordemos que, según la constitución de ese país, los referéndums solamente se pueden llevar a cabo cuando participa toda la nación y no ante un hecho consumado. Eso, de todos modos, no quita el hecho de que la población de Crimea también tenga el derecho a decidir libremente si quiere hacer parte del ordenamiento ruso. Pero yo creo que el asunto de fondo es que Putin, y sigo insistiendo en el punto, Omar, está actuando de la misma manera. El discurso de Putin de hace dos o tres días lo hizo casi todo el tiempo comprando los actos de Estados Unidos. No es lo mismo, a ver, no es lo mismo Kosovo, no es lo mismo Kosovo y Crimea, o es lo mismo? Es lo mismo solamente en un sentido, en el sentido de que el referéndum de Kosovo fue apoyado también ilegalmente por parte de Estados Unidos, cosa que rechazó Rusia, y esto está ocurriendo ahora a la inversa. Es decir, si eso hubiera pasado en el Consejo de Seguridad, Rusia le hubiera vetado. Exactamente. A través de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, pues el tema de Kosovo, cuando Kosovo llega y dice, yo me aparto de territorio serbio, estamos hablando de la guerra de los Balcanes, en ese momento, ¿eso es similar a lo que está pasando ahora con Crimea o es distinto? Yo creo que tenemos que acordarnos que primero lo económico y después lo político. Hay intereses económicos en Crimea que no son los mismos de Kosovo. Lo de Kosovo fue una de las primeras manifestaciones del malestar de posguerra fría, y de alguna manera Europa misma estaba creciendo y estaba definiendo sus fronteras. Es una cosa más política y étnica también, fue una cosa étnica, obviamente. El caso de Crimea es un caso que tiene muchas aristas, pero claramente es un caso económico también, ¿no es cierto? Hay que acordarse que 59% del gas no pasa por Crimea, pero sin embargo perder a Crimea sería perder casi a Ucrania para los rusos. 59% del gas natural que consume Ucrania se lo manda a Rusia, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué económico también? Porque 25% del gas que consume la Unión Europea se lo manda también Rusia, ¿no es cierto? Pero pierde más Rusia si cierra esas llaves de gas, ¿no es cierto? Son 255 mil millones de dólares. Porque 50% de gas... Son precisamente de la comunidad europea. Entonces a Rusia tampoco puede jugar eso tan fácil. Yo creo que realmente Rusia no... El debate de la multipolaridad contra la unipolaridad todavía se está dando. Es un polo... Quiere ser una potencia como antes, como lo decías tú efectivamente, pero ¿qué es lo que le queda a Rusia? A Rusia le queda una disuasión enorme, que son las armas nucleares. Los atlados de START todavía no están en el punto claro. Pero hay algo interesante en el papel de Rusia. Estados Unidos no puede controlar algunos conflictos regionales, caso Siria, caso Irán. Y Rusia, poniéndose un poco de parte de esos países... No puede controlar el OE. Poniéndose de parte de esas secciones del conflicto, se convierte en un mediador muy interesante, un mediador activo. Eso es algo muy importante en la ley internacional. A mí me parece que están como tirando puntas del conflicto mundial, del problema mundial, como si ya tocara renegociar la geopolítica mundial otra vez. Pero usted mencionaba algo interesante. Mire, esto no simplemente es Rusia tratando de expandirse. Hablemos de la OTAN. La OTAN ya está en finquía. La OTAN se expande y la OTAN crece también. ¿Cómo ve Rusia la OTAN? ¿Cómo ve Rusia la presencia en su continente de la OTAN? Y dice, bueno, ahora los voy a tener aquí, en Ucrania. ¿Van a estar cada vez más cerca? ¿Cómo la percepción del territorio o del gobierno Putin frente a eso, Rafat? Digamos que la apuesta estratégica, que sigue siendo estratégica la razón principal del señor Putin, ha sido un verdadero fiasco, un desastre diplomático, el hecho de haberse anexionado, haber promovido el referéndum en Crimea. Y esto básicamente, porque la pregunta principal es, ¿qué le convenía más a Rusia? ¿Una Ucrania unificada, influenciada por Rusia para evitar la expansión de la OTAN? Pero eso es lo que tenía. Eso es lo que tenía. Exactamente. Entonces, haberse anexado Crimea, ese fue un error estratégico grave para Rusia, porque el resultado más probable que vaya a venir ahora es que seguramente, o bueno, probablemente, Ucrania puede hacer parte de la zona de influencia mediante un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ya lo hizo. Y mediante el programa para la paz con la OTAN. De hecho, ya lo hizo. Ahora solamente falta que refuerce más el programa para la paz. Así se llama el programa con el cual está afiliado Ucrania a la OTAN. Y por tanto, en ese sentido, la respuesta es muy simple a la pregunta, muy concreta, Hassan. Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia su frontera occidental es una fuente de amenaza grave para ese Estado. ¿Usted cree que bajo esa amenaza, que es clara que la siente Putin y la siente el gobierno de Moscú, en algún momento hayan considerado decir, ponemos un pie militar en Ucrania? Esa es la pregunta del millón comunista. La OTAN es una organización que se está redefiniendo. Es otra organización que está en proceso, cuyos miembros no están en total acuerdo en muchos aspectos de su rol, de su papel principal. Y la OTAN salió de alguna manera muy desgastada de Afganistán, de donde está saliendo en este momento, para decidir si involucrarse o no. Por ejemplo, el ministro Haig, el ministro británico de Relaciones Exteriores, mencionó hoy que esto no era la guerra de Crimea, que esto era simplemente... Miren cómo lo hicieron en Libia, mandaron portaaviones, pero no en la tropa. Ahora la OTAN está ahí, como lo leí hoy, no me acuerdo, creo que fue el New York Times o la BBC, la OTAN la pusieron contra la pared porque ahora le van a tocar definir eso. Ahora estamos llegando a un hecho de seguridad, de la alianza, de seguridad, y hay tropas de por medio, hay tropas rusas en Crimea. Entonces hay unas decisiones que hay que tomar en este momento muy graves. Hoy estaba firmando el primer ministro ucraniano, el nuevo primer ministro ucraniano, un acuerdo de comercio con Europa, mientras que Putin, de su lado, anexaba a Crimea con el apoyo de su asamblea. A mí me parece que definitivamente lo de la OTAN es como... Tú lo dices muy bien, se está redefiniendo y a una velocidad muy grande, y no solamente en ese continente, vamos a pasar al tema de Venezuela y de América Latina, después la geopolítica global como nunca lo ha pasado desde 1990. Vamos a ir a una pausa y ya les doy la palabra para que ampliemos aún más el tema de lo que está pasando en Crimea y por qué es importante para tantos intereses a nivel del estrategismo mundial. Ya regresamos en 360. Vamos a ir a una pausa y ya les doy la palabra para que ampliemos a nivel de la OTAN. Vamos a ir a una pausa y les doy la palabra para que ampliemos a nivel de la OTAN. Después de este puente festivo, ustedes y nosotros tenemos una cita en Cable Noticias en la mañana. Comienza una nueva semana llena de noticias de Colombia y del mundo. Nosotros se la contamos. Cable Noticias está en la noticia. La verdad es que Crimea tiene un valor importantísimo para los rusos, pero también para los occidentales, porque desde 1787 los rusos se han peleado a estar presentes en el Mar Negro y tener la posibilidad de tener un paso por el estrecho de los brasileños hacia el Mediterráneo Occidental, lo que antes se llamaba la calidad de las aguas calientes. En esa medida, pues aquí hay un hecho de fondo y es que para Rusia Crimea es parte integrante del imperio, país y parte integrante de sus territorios, parte integrante de su cultura. Y aquí hay, digamos, una disputa muy compleja y muy confusa también por parte del mundo occidental y es este asunto de discutir que Crimea hace parte de Ucrania desde 1954, cuando en realidad habría que asumirlo un poco en términos geopolíticos desde la perspectiva rusa, y es que Crimea solo hace parte de Ucrania desde 1992, cuando luego es que se produjo la explosión soviética. En esa medida, para Rusia, pues el asunto del retorno de Crimea era un tema de tiempo, era un tema de refortalecimiento de Rusia con su capacidad geopolítica global, y en este contexto, pues, de Crimea se está convirtiendo un punto, digamos, de debate de fondo muy importante, en el que además el mundo occidental tiene muy pocas posibilidades de responder a esta acción que ha hecho Rusia, que es una acción geopolítica de fondo, en donde además Rusia ha puesto contra la pared, e incluso los principios están defendidos por el mundo occidental en el derecho internacional, y obviamente han puesto contra la pared cualquier posibilidad de regulación de Rusia como gran potencia. Jorge, sí, siguiendo esta línea de que todo parece indicar que hay una revisión de la geopolítica mundial, hace 20 años del fin de la Guerra Fría, el mundo ha cambiado mucho, la presencia de China, América Latina también cambió mucho geopolíticamente, los países árabes, toda la rebelión. Hay otro elemento interesante, que es algo no muy visible, como las divergencias entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido en gran medida el liderazgo mundial, hay conflictos que no puede resolver. ¿Y esto se lo da al presidente Obama o al presidente Bush? No, Obama indudablemente que hay un declive del gran poderío norteamericano del mundo, ¿no?, como líder mundial. Obama, por supuesto, ha contribuido como un hombre mucho más comprensivo, negociador, tolerante. Pero las divergencias se ven, por ejemplo, sobre todo entre Alemania y Francia, con Estados Unidos. ¿Hasta qué punto este avance ruso pudiera nivelar un poco las contradicciones entre Europa y Estados Unidos? Pues, con Alemania acaba de tener un gran problema el señor Obama con Ángela Merkel por el tema del espionaje. Ahora, algunos hablan de pulso. ¿Pulso en qué sentido? Un pulso entre Obama y Putin. Lo han planteado en el tema de Siria, lo han planteado en el tema de Snowden. Ahora lo plantean en el tema de lo que puede significar la OTAN, Crimea y los intereses rusos. La comunidad internacional ha dicho lo siguiente, Rafat. Sanciones. Sanciones a Rusia. Sanciones económicas. ¿Eso funciona o eso no funciona? En el caso ruso, las que se han tomado hasta ahora, no. Pero varias cosas previamente. La primera, en cuanto a su primer punto, Hassan, es, digamos que cierta exageración, casi que raya con la teoría de la conspiración, hablar de una vuelta a la Guerra Fría. Hay que recordar que a pesar de las divergencias entre Rusia y Estados Unidos, el caso Snowden, el sistema de misiles balísticos, de defensa, y otros casos que han ocurrido en la divergencia entre estos dos estados, a pesar de ello, Rusia y Estados Unidos cooperan regularmente en otros asuntos que son todavía más críticos para la política exterior de ambos estados. Ejemplo, Estados Unidos necesita a Rusia para atrasar a sus tropas a Afganistán por territorio ruso. Ejemplo, Estados Unidos y Rusia cooperan en la lucha contra el terrorismo. Ejemplo, Estados Unidos y Rusia están negociando, y de hecho están negociando con cierta convivencia en la resolución de la guerra civil en Siria. Y de hecho Estados Unidos y Rusia también están llevando a cabo, liderando el proceso de negociación para el desmantelamiento del programa nuclear de AMIC. Así que, por más divergencias que haya, hay más divergencias que se necesitan, ciertamente. Así que yo lo que creo es que en el corto o vellano plazo el asunto de Crimea va a terminar disipándose, porque en efecto esos dos estados se necesitan. Así que el nivel de confrontación que había en la Guerra Fría no existe en este momento. Eso es más para titulares. Exacto, eso es más para titulares. Y permíteme 30 segundos para redondear el aspecto de las sanciones. Según lo que yo entiendo, prácticamente un tercio de las sanciones que se han aplicado en el mundo a partir de principios del siglo XX, apenas un tercio han funcionado. Y el caso más reciente de sanciones que hayan funcionado fue el caso de la sanción contra Irán. Bloqueo, sanciones económicas y embargos a las cuentas bancarias de los iraníes. Eso presionó mucho para que Irán se diera en la negociación de su programa nuclear. Pero en el caso de Rusia, para que las sanciones de Estados Unidos funcionen, Estados Unidos tiene que sancionar directamente a la red de oligarcas corruptos que controla el señor Putin. Amigos de Putin, no sé lo que están haciendo, están congelando las cuentas bancarias de sus amigos. Y si Estados Unidos o Obama no pegan ahí, las sanciones no van a funcionar. ¿Usted cree que esas sanciones funcionen? Es el mecanismo de presión que tiene en este momento la Unión Europea y que está aplicando. Sí, con todo respeto, antes de contestar y para llegar a eso, Rafa, yo no creo que... Efectivamente, Rusia y Estados Unidos se necesitan, han cooperado, pero yo creo que llegó el punto... Lo bueno no dura mucho, definitivamente. Pero uno puso a decir que se están transicionando a un sistema multipolar que a una guerra fría. Eso es una cosa... No, no, yo tampoco estoy de acuerdo con la guerra fría. Lo que pasa es que hay elementos de guerra fría. Tenemos los mismos sujetos de un lado, de un lado hasta la... Ni siquiera en la fase más... Eso es lo único que tiene de guerra fría. Realmente no hay que decir guerra fría, es una exageración y en eso estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las características de la guerra fría? Lo que no es verdad, ¿sí?, es que están cooperando tanto. Snowden no es cooperación. Irán no es cooperación. Yo dije divergencia, no cooperación. Irán no es cooperación, ¿sí?, en ningún motivo. Siria no es cooperación, ¿sí? Cuba, Venezuela no es cooperación. Hoy en día son más dos puntos de divergencia y con Crimea sale a reducir todos esos puntos de divergencia a nivel global, que tienen que ver obviamente con la pérdida de poder de los Estados Unidos. Entonces decir que Estados Unidos y Rusia, que Crimea se va a disipar, ojalá se disipe por los de Crimea y ojalá por los ucranianos. Pero definitivamente llegamos a un punto histórico, en la primera vez en que se tocan de nuevo los intereses de lo multipolar con el occidente y lo que hoy ya no es uno... Según esa definición... Bueno, no, simplemente que según esa definición, entonces, en todos los momentos históricos del sistema internacional ha habido momentos de guerra fría. Según esto. Carlos, ¿cómo lo percibe usted? ¿Si es una guerra fría, un inicio o no lo es? No, yo creo que es que esto no se puede mirar a la duda de la guerra fría. Yo quiero decir en una perspectiva que es muy importante y que hemos perdido quizás en el debate desde que Vladimir Putin llega al poder en 1920 y lo que se me ha nombrado de este fascín sucedió, pero lo importante es que Putin en la primera barranca en la conformación de la guerra, en la respuesta de la guerra, en la respuesta militar contra los chechenos que estaban buscando un separatismo de Rusia y en esa misma perspectiva, pues Putin da lugar a algo que algunos a los reyes de Putin ya venían trabajando y era la recuperación de los territorios de Rusia que han perdido con la inclusión soviética. Y esto es muy importante verlo, no a la luz del periodo soviético, hay que decir que para muchos rusos el tema soviético, más allá de ser comunistas o no, era el tema de cómo Rusia se había constituido como imperio. Hay que entender que Rusia es un estado de imperio, no es un estado de nación. Rusia no se ve así como un estado de nación. Y en esa misma medida Rusia se ve como un estado de larga duración, no como un estado de nación de la reciente creación y de cargo de nación, sino a un imperio donde Rusia además se ve como la madre Rusia, Rusia es una especie de generadora de pueblos que cuida a sus pueblos, que cuida a sus hijos. Y en esa misma medida, pues Rusia digamos siempre ha visto como una especie de inlegítimo todo este asunto de los pueblos rusos que salieron un poco de la estación soviética, especialmente Ucrania y Bielorrusia y los antiguos canatos. En esta medida, pues, y eso ha hecho el historiador Rando Briggs, quizás el experto más importante en la guerra de Crimea, hay que observarlo además a la luz de la guerra de Crimea de 1853, de forma tal que los rusos no se están teniendo únicamente un tema de guerra fría, y yo creo que eso no es un debate de fondo. Y de hecho algo que preocupa a algunos analistas norteamericanos es qué relación hay que tener con un estado que se consigue a sí mismo como un estado de imperio, mucho más que como un estado nacional o un estado moderno. Y digamos que ahí ya hay un futuro. Pero lo otro que es importante que quiero señalar y es de la línea de Rafa, es el tema de las sanciones económicas, las sanciones económicas, impuestos a Rusia por ahora parecen ser inocuas, así se lo ha señalado. Entre otras, Charles, Carl Famer, el gran comentarista cercano a los republicanos, a John Kerry, el hecho de la parte del realismo de las sanciones son totales, porque son sanciones sobre un intercambio comercial entre el resto de los Estados Unidos que se integran 28 mil millones de dólares, que es un intercambio comercial muy pequeño para la economía norteamericana y relativamente pequeño para la economía rusa. Y adicionalmente los británicos no están seguros de que se puedan aplicar esas sanciones económicas porque entre otras, los británicos dependen de esos oligarcas, de los que hablaba hace un momento Rafa, depende de que esos oligarcas sigan comprando bienes raíces y también el nivel de vida altísimo que los británicos no pueden tratarse el lujo de perder. Y además hay otro elemento que es clave, es que para los alemanes y para muchos europeos la calefacción del invierno depende del que se les compra a Rusia y si no hay esa calefacción, si no hay este gasto, no hay nada. Y la única alternativa posible sería llevar gas licuado desde los Estados Unidos y desde Canadá. Pero eso es una alternativa a más o menos una década de desarrollo. De forma tal que por ahora Occidente está de una forma maniatada y le toca fijar de facto el tema de Crimea. El tema del fondo es que Crimea es solo el primer paso. Y es el primer paso porque obviamente lo que... Y la pregunta que nadie sabe es cómo responder. Putin va a dar el segundo paso, el segundo paso es Ucrania oriental y el segundo paso es... No, justamente, Carlos, lo que usted está planteando es ese gran tema. Es decir, por eso le preguntaba a Omar, ¿puede en algún momento decidir cruzar la frontera y decir entramos a Ucrania? Pues ya no sencillamente no es solo Crimea, ¿vienen más? Yo creo que Crimea, no hay mal que por bien no venga, la cosa se concentró ahí. De alguna manera Ucrania sí está en un back burner, en un segundo plano en este momento. Ahora, lo del gas y la dependencia europea de gas, yo lo mencioné. Pierde más Rusia cortándole el gas a Europa que Europa perdiendo el gas a Rusia. Claro que igual, la presión política que uno coge es un invierno. Es una ficha importante, pero para Rusia... Bueno, se está acabando el invierno, es otra cosa, pero eso fuera a principios, finales de otoño, empezando un invierno, se cierra la llave y sería otro escenario. Hay otro elemento importante, la situación interna de Rusia no es tan fácil en términos económicos, sociales, la gran corrupción, problemas en la educación, el PIB... Yo creo que es como el PIB de Italia. Solo el 50% de la población apoya la política exterior de Putin. Apoya el interés. O sea, también... Pero es un régimen cerrado. Sí, es cerrado, pero también Putin necesita realmente cambiar las relaciones económicas con otros países. Quizás esta expansión rusa también está buscando un poco la renegociación mundial económica. Yo no creo que haya guerra fría, terminando el tema, pero sí creo que hay intentos de puntos de ruptura del orden mundial establecidos hace más de 20 años. ¿Y nosotros estamos muy lejos, por supuesto? Estamos en la transición hacia un sistema multipolar y del equilibrio del poder. Sí. Que eso es bien diferente. Al final, nos quedan menos de tres minutos y quiero sus conclusiones. Entonces, aquí nadie hace futurología, pero sí un poco de análisis. Y en esa medida, Rafat, en el corto plazo, en el corto plazo, ya sabemos, Crimea se acaba de anexar a Rusia. Ucrania acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué viene en el corto plazo? ¿Qué podemos ver en el corto plazo? Simplemente en 30 segundos. Por supuesto, siguiendo el planteamiento de Carlos, al final, en cuanto a Ucrania Oriental, están las provincias rusoparlantes de Donetsk, Lugansk, entre otras, que son de mayoría rusoparlante. Yo no creo que en el corto plazo Rusia se vaya a atrever a ir un paso más allá de Crimea. Porque, en efecto, Rusia, digamos, solamente está buscando disuadir una eventual mayor expansión de Estados Unidos y de la OTAN hacia su frontera oriental. Ya están ahí al lado. Yo no me aventuro a decir, pero ya es la conspiración de estas baratas que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial o estamos en una especie de guerra fría como en la primera fase. Es mucho más estratégico que eso. Pero todos modos, quiero concluir con la siguiente frase. La estrategia adoptada por Putin de anexarse a Crimea es una estrategia en falso, equivocada. Equivocada. ¿Cuáles son sus conclusiones, Omar, en 30 segundos? Yo creo que la equivocación está del lado de la avena. En la redefinición de la geopolítica internacional siempre hay pasos buenos y pasos malos de bando y bando. Europa también trató de anexar a Ucrania de una manera muy rápida, ¿no es cierto? Europa definitivamente decidió que era parte del patenaje de Oriente, una cosa por el estilo, y puso mucha presión. De la misma manera, sabiendo que la mitad de Ucrania era de origen ruso. Entonces, se han cometido errores. La toma de Crimea es un error gravísimo. Pero como lo dije yo, no hay mal que por bien no venga. Las cosas paran en Crimea. Vamos a ver cómo define Crimea el escenario. Ya no se trata de Ucrania como un todo que eventualmente podría llegar a una cese. Eso me parece curioso. Alguien decía, la Unión Europea ya tiene definidos sus bordes hacia el oeste. Cada vez parece más expandirse hacia un costado. Conclusiones, 20 segundos. Pienso que la situación se va a poner peor, va a aumentar la tensión, y después va a haber una negociación de alguna manera. Ese es su análisis. Ese es mi análisis. Carlos Patiño, 20 segundos. ¿Qué piensa usted que va a pasar en el corto plazo en esta situación en Crimea? Pues, realmente, y lo digo por lo que he escuchado aquí en Washington, ahí no hace nada, y en el fondo todo parece indicar que se tiende a tener una posición fuerte de negociación o de presión pública, pero la presión pública terminará teniendo una presión que se perderá en el contexto de lo internacional, porque obviamente el occidente no tiene mucho como presionar. Europa no está unificada, los alemanes no están convencidos de esta presión directa a Rusia, Merkel lo ha dicho con claridad, los franceses dudan de esta presión tan directa, de hecho los franceses han por ahora suspendido el contrato a no vender buques mistrales a los rusos, y los rusos han dicho que eso no es una gran pena para ellos, y en este contexto el mundo occidental no tiene mucho con qué presionar a Rusia en esta situación de forma concreta. De forma tal que el mundo occidental está constatando algo que es algo que es muy interesante frente a las últimas dos décadas, y es que el mundo occidental está constatando que ha perdido prácticamente el liderazgo global que tenía entre nuestros políticos, está testificando el retorno de Rusia a la gran política, y quiero, obviamente, algo que ya hemos dicho todos, no es la Rusia del periodo de la Guerra Fría, es una Rusia mucho más de largo plazo, y en este contexto el mundo occidental se está descubriendo algo que es muy interesante, no tiene doctrina geopolítica en este momento para actuar frente al CERDAN o el territorio central de la competencia geopolítica en este momento. Esas son las posiciones, voy a invitar a Carlos Patiñe para que nos acompañe en el siguiente bloque, aprovechando que está en Washington y que vamos a hablar de la OEA. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos con 360 y ya regresamos. 360 y ya regresamos. 360 y ya regresamos. de María Corina Machado en la OEA, los medios reportaron que no la dejaron hablar al final ella misma dijo, voy a hablar una sesión cerrada, llena de muchas maniobras por parte del embajador Cháverton del gobierno venezolano en la OEA parado proliferación de organizaciones más relevante esta mano rapidito ahora, ya de por sí el multilateralismo ha sido muy difícil hoy en día, el hecho de que proliferan estas organizaciones que no cumplen si uno lee las funciones de estas organizaciones y las compara con lo que están haciendo realmente hay una distancia abismal, que pasa lo interesante de la OEA y lo que tú dices, efectivamente, el Congreso Americano, en este año tengo el informe aquí inclusive no sé si lo traje, estaba discutiendo la pérdida de influencia de los Estados Unidos entre la OEA hoy en día, entre Canadá y los Estados Unidos financian 70% del presupuesto de la OEA de lo cual la mayor parte se va para los gastos del secretariado entonces, lo que dicen los que se ponen a mantener el financiamiento de la OEA en el Congreso Americano es, estamos metiéndole plata a una serie de elementos que están contra nuestros propios intereses la OEA, la OEA de alguna manera yo creo que... ¿Le está pareciendo más al Parlamento Andino? y por el lado, el Parlamento Andino no, pues me refiero a la ineficiencia no creo que tenga relevancia suficiente ni para hacer... si se trata de irrelevancia el Parlamento Andino está en la... precisamente, justamente, Rafa ¿cómo se explica que un país como Venezuela que no le interesa lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? no le interesa tampoco que diga la relatoriedad de la libertad de expresión de la OEA ¿no a poco deja hablar a María Corina Machado en la OEA? ¿le tiene miedo a lo que diga? ¿o es otra cosa? digamos que la esencia del multilateralismo es justamente lo opuesto a lo que ha dicho Omar es, precisamente, llevar posiciones divergentes negociar y encontrar puntos de consenso en la mayoría de lo posible digamos que lo que ha demostrado la OEA en estas últimas semanas sobre todo con la resolución del 7 de marzo que apoya justamente el proceso que está llevando a cabo el señor Maduro en Venezuela y que apoya la, digamos o evita que se envíe una comisión de ministros a Venezuela y que se aplique la Carta Interamericana Democrática en Venezuela es, básicamente, un triunfo diplomático venezolano así que no es de extrañar que es solo diplomático bueno, y entiendo a lo que se refiere por diplomático es solo diplomático tiene que ver mucho también Petrocaribe yo no sabía que Venezuela tenía algún triunfo último o que Maduro tiene algún tipo de triunfo yo solo he visto derrotas ¿cuál proceso están consolidando? ¿el proceso de violencia contra el pueblo venezolano? es que a mí no me gustaría estar en su lugar sinceramente, Rafat porque hay tanta evidencia en contra de sus tesis ¿no es cierto? tanta, tanta y es tan evidente que gente de izquierda de derecha está viendo objetivamente lo que está pasando ¿cuántas personas se refiere y qué datos tiene para soportar su contra datos tengo muchos los teléfonos generalmente yo datos tengo muchos acá en la ciudad ¿cuántas personas han muerto en Venezuela ahora como consecuencia de la guarima? 25 mil cada año desde Chávez hasta ahora han muerto 30 personas de las cuales 17 han sido ocasionadas por los guarimberos 5 han sido ocasionadas por la represión de la Guardia Nacional entonces ¿cuál es la proporción? 25 mil personas al año un país más violento lo que está pasando es que no es un tema de izquierda y derecha es un tema de vida libertad contra muerte y decadencia ese es el tema que se está discutiendo acá el truco diplomático de Venezuela ha sido tan pero tan adicional que solamente ha tenido que agarrarse de un estado que no tiene ninguna influencia en el sistema regional Panamá ese es el único agarre que tiene la oposición Carlos Patiño en Washington debió poder hablar públicamente digamos algo que además hay que cortar y es que hace pocos meses vimos todos una reunión que además presidía la OEA que vimos en la que estábamos bien en Sulta en la que se asistió a una reunión en La Habana donde todos los presidentes de América Latina y se asistieron y obviamente la presidencia de Insulta prácticamente le rendía una especie de treintecía de reconocimiento político de los hermanos Castro como los grandes poderes de América Latina después de que durante décadas se criticó a Cuba porque el derecho de Cuba es una dictadura porque en Cuba no hay libertad de opinión no hay libertad de disenso y bueno por todos los digamos discursos ideológicos que todo el tiempo no escuchaban los de Cuba esto lo que muestra es un déficit muy complejo que hay en América Latina un gran discurso de la libertad un gran discurso de la oposición un gran discurso de la democracia pero ha surgido un fenómeno muy complejo en este contexto que es el autoritarismo democrático gobiernos que creen que por tener una adicción de votos populares se les da una entusión de que es un poder restricto y en esta medida pues elita la alternancia de poderes garantías democráticas de forma estable lo que viene pasando con la oposición venezolana es un asunto muy complejo que empieza a amenazar no solamente la estabilidad de Venezuela sino incluso la estabilidad de un grupo de países importantes en este contexto y además incluso algunos digamos empiezan a mostrar algo que es muy difícil de poder asimilar y es que el mismo presidente Maduro ha llamado unas veces al diálogo y al consenso pero otras veces es llamado al diálogo que cuando yo termina siendo una especie de enfrentamiento marcado por un profundo distanciamiento de las posibilidades de los canales diplomáticos y los canales institucionales de acuerdo con la oposición yo creía que María Corina Machado haya finalmente poder hablar en el marco de la OEA creo que lo que está aquí de fondo es el tema de hacia dónde va Venezuela en una economía completamente destrozada en un sistema democrático completamente digamos fraudulento por decirlo menos y realmente en una permanente crisis política de fondo frente a qué es lo que se gusta y para qué qué era lo que inicialmente representaba este cambio de reino en el contexto ¿Están ustedes de acuerdo con lo que está diciendo Carlos Patiño? Yo pienso que lo que está en juego en Venezuela es la posibilidad de un modelo tan radical como el chavista pueda sobrevivir pueda ser realmente efectivo y pueda encontrar otro camino para solucionar los problemas de América Latina ¿Usted cree que tiene techo y se lo pregunto de la manera más pragmática el socialismo del siglo XXI es decir lo que se está haciendo en Venezuela tiene un techo porque lleva 14 años muchos han dicho que se va a caer cada nada cada año dice que se cae que se cae que se cae lleva 14 años no se cae pero tampoco avanza como fórmula de buscar un nuevo modelo para solucionar los problemas de América Latina realmente es demasiado radical hay otros modelos que han encontrado avances sociales y económicos ¿Este sigue ganando las elecciones? ¿Sí? ¿Este sigue ganando las elecciones? ¿Y puede ganar las elecciones porque básicamente ha favorecido a la mitad o más de la mitad de la población con programas sociales esa población necesita esos programas sociales los gobiernos anteriores desatendieron toda la preocupación social evidentemente y hubo mucha corrupción y es un modelo que ha favorecido pero tampoco soluciona los problemas estructurales de buscar una salida diferente a los problemas de Venezuela y de América Latina Rafa ¿Usted lo ve igual o lo ve distinto? Yo pienso que de esta crisis que es una crisis bastante profunda en Venezuela el chavismo va a salir reforzado y va a salir reforzado porque el señor Maduro ha entendido de las experiencias pasadas sobre todo en el ambiente previo al golpe de abril de 2012 cuando el señor Chávez después de ese golpe lo que hizo fue controlar los medios de producción controlar los mandos más altos en el ejército medios de comunicación bueno algunos medios de comunicación pero no todos porque en Venezuela todavía siguen habiendo medios que dicen lo que han querido incluso medios que son afines al chavismo aquí yo tengo por ejemplo el titular de últimas noticias un medio que es afín al chavismo que miren como lo dice un artículo publicado el día 20 de marzo o sea ayer no se puede seguir haciéndole el juego a Maduro gobierno asesino con sus llamados insinceros a la paz ese tipo de cosas se siguen publicando en Venezuela y yo no he visto que hayan sido bloqueadas así que digamos que eso tampoco es que hay que jugarle a reporteros sin fronteras con sus informes periódicos acerca de los bloqueos de los medios de comunicación el universal en Caracas todavía sigue diciendo todo lo que quiere básicamente el nacional también el nacional exacto sí entonces digamos que de esta crisis lo más probable es que salga reforzado el chavismo pero seguramente el señor Maduro cuando llegue a la comisión de ministros de relaciones exteriores de la UNASUR la primera semana de abril va a tener que comenzar a negociar como decía Jorge va a tener que disminuir gradualmente el proyecto tan radicalizado del señor Maduro eso es lo más probable que vaya a ocurrir bueno de hecho ya el señor Maduro ha negociado desde diciembre y enero con el señor Capriles bastantes cosas para digamos reformar el modelo en este caso lo que estamos viendo por lo menos y tengo que ir a la pausa y le doy la palabra inmediato es que la oposición está mandando la oposición en la cárcel es decir los alcaldes elegidos democráticamente a la cárcel y los opositores a la cárcel a la señora María Corina Machado le quieren quitar su vestidura para procesarla su inmunidad como parlamentaria vamos a la pausa en 360 y ya regresamos después de este puente festivo ustedes y nosotros tenemos una cita en Cable Noticias en la mañana comienza una nueva semana llena de noticias de Colombia y del mundo nosotros se la contamos Cable Noticias está la noticia mañana en supermercados metro 20% de descuento en llantas baterías para auto kit de carretera y camping 50% de descuento en ropa y alzado deportivo y vestidos de baño y 20% de descuento en protección solar pasabocas de paquete aguas, jugos y gaseosas no sabemos si hay una prueba de que una moneda en una fuente cumpla un sueño pero que si estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas porque creer es la fuerza más poderosa del mundo Banco de Occidente somos Grupo Aval Caracol Radio es el sistema líder en noticias deportes y entretenimiento Caracol Radio más compañía Gran Colombia Gol una compañía dedicada a la explotación y desarrollo de oro plata y cobre en Colombia en dos años hemos logrado incorporar a más de 30 mil mineros que se encontraban ilegales y ahora son contribuyentes un logro para Colombia Gran Colombia Gol minería responsable regresamos con 360 grados regresamos 360 en la recta final hablando sobre el papel de María Corina Machado hoy en la OEA al final pudo hablar sesión cerrada muy breve no fue pública no fue abierta usted quería intervenir Rafa puso muchas cosas sobre la mesa ¿qué dice usted? si repito que no me gustaría estar en su lugar definitivamente hay que comenzar separando lo que es socialismo del siglo XXI de estos conceptos están muy diluidos y no estamos tratando con ninguno socialista del siglo XXI cuyos propósitos también serán muy nobles sobre el papel pero con una cantidad de gobiernos corruptos dictadores ligados al narcotráfico con las mafias más poderosas del continente por detrás hagamos esa diferencia para comenzar ahora yo llamo a lo que le llame socialismo populismo cualquier denominación que le quieran dar yo creo que esto es el comienzo del fin y es el jaraquiri a mordiscos ¿no es cierto? se están mordiendo poco a poco ¿no? y lo de la OEA de los precios del petróleo en los próximos 25 años no van a pasar de los 93 a los 100 dólares a pesar de lo que está pasando bastante limitada y aunque tenía un sector privado que podía ser más o menos productivo más o menos exigente pero en un sector privado muy grande porque el sector estado es prácticamente un nivel o un nivel a todo y obviamente el chavismo surge sobre la perspectiva de que podía generar una especie de cambio en la distribución de la riqueza basado en una riqueza que era infinita que era la riqueza del petróleo y de hecho hay que decir que el chavismo ha sido el mayor desperdicio económico de América Latina de los mayores precios del petróleo que puede pegar una economía no es determinada y le tocaron los precios máximos históricos que el petróleo ha alcanzado durante más de una década en este contexto lo que se produce es un desbarajuste del sector privado económico donde además incluso a las empresas les obligó como en el más puro régimen ideológico digamos más complejo pagar a a promotores del chavismo dentro de las empresas sacar horas de producción diaria para que tuvieran horas de socialización del chavismo dentro de la jornada laboral y bueno un montón digamos para hablar de todo el proceso de deformación económica que además tiene que ver con todo un asunto muy complejo de llegar a una importación altísima prácticamente de todos los productos desde huevos carne papel higiénico por señalar algunos productos hasta gastos de grandes recursos el endeudamiento altísimo de Venezuela en la compra del armamento que en principio Venezuela no necesitaba en términos de armamento de capacidad de trastecía internacional y otra serie de acciones que lo que hicieron fue deseguar el régimen y convertir al régimen en un régimen de acciones revolucionarios internacionalistas que en los últimos se terminan marcando la construcción del grupo del ALBA en este contexto lo que se produjo en los últimos 14 años es un ajuste de la economía pero bajo la línea bastante conservadora además del petroestado venezolano y obviamente aquí digamos se ha producido un desbarajuste de las políticas sin dar lugar a ninguna correlación económica aquí no hay que llamarse enganche de una economía hay una distribución del ingreso del petroestado pero no se ha creado un sistema económico que genere riqueza y que obviamente tenga capacidad entramos en la recta final nos quedan menos de 4 minutos Jorge en conclusiones en 40 segundos se puede menos que es muy difícil una negociación en estos momentos recordemos que hay una fracción dentro del chavismo que es militarista y es mucho más radical que Maduro Maduro no es el más radical del chavismo hay una fracción que quiere realmente incluso alejarse de Cuba y no por razones de alejarse de la influencia ideológica de Cuba sino para tener controlar más el poder es muy difícil en este momento una negociación también la oposición tiene posiciones muy radicales Capriles es el más moderado es muy difícil tiene que ser que los países amigos de Venezuela y de Cuba ¿Usted cree que Magdalena Machado termine en una cárcel en Venezuela? Puede terminar perfectamente puede aumentar las fases de represión puede aumentar Maduro no se va a dejar quitar el poder fácilmente ¿Y qué va a hacer la comunidad digamos no pensemos en el macro pensemos en Latinoamérica no va a hacer otra cosa que mediar no va a condenar al gobierno de Venezuela no va a condenar al gobierno de Venezuela Rafa ¿sus conclusiones? varias cosas muy concretas en primer lugar para entender la crisis y la violencia política en Venezuela hay que partir del hecho de que las fuentes de la violencia en Venezuela provienen de ambas partes en segundo lugar en Venezuela hay dos proyectos políticos irreconciliables que son la del sostenimiento del chavismo y la recuperación del poder por parte de la oposición y en tercer lugar mi apuesta es a que el papel del sistema regional en América Latina básicamente va a seguir como decía Jorge en la misma actitud y por tanto la oposición no va a tener más que agarrarse de actores como Panamá y así sucesivamente ¿Cuál es el interés de Martinelli? El interés de Martinelli no es ni económico como dicen por ahí que los mil millones de pesos que le deben a los panameños en la zona libre de Colón y es como dice el discurso oficial defensivo de los derechos humanos el señor Martinelli también ha violado derechos humanos no sé de dónde acá sacó un discurso humanitario el señor Martinelli el interés real de Martinelli es eleccionista recordemos que en Panamá hay elecciones el 4 de mayo y el señor Martinelli está buscando desviar la atención porque tiene muchos escándalos de corrupción por ejemplo el que se está reallezando ahora en Italia que hay muchos asuntos de soborno que salpican al señor Martinelli así que el señor Martinelli está usando la crisis política en Venezuela básicamente para desviar la atención y lograr votos para su desprestigiado partido en las elecciones del 4 de mayo ¿cuáles son sus conversiones en 30 segundos? bueno mis conversiones que María Corina ganó si vinimos aquí a hablar de que a criticar a la OEA la OEA es muy criticable esas organizaciones son muy cada vez irrelevantes lo que dijo por ejemplo la representante de Venezuela alterna además dice yo voto por privado por transparencia y yo creo que ni ella misma entendió si era un chiste pero todo el mundo se rió de izquierda y de derecha o sea que ni ella misma entendió lo que dijo bueno ahora yo estoy de acuerdo en que la violencia viene de ambas partes pero no son las mismas partes son Cuba y Venezuela esas son mis partes la violencia viene de Cuba y viene de Venezuela no, no es conspirativo es que como le digo yo muy aburrido estar en su sitio cuando uno tiene la prensa internacional fotos, twitter las redes sociales sin darle razón usted debe estar muy preocupado porque la falta de evidencia es cada vez más grave lo bueno de ustedes siempre están de acuerdo es un interesante me encanta discutir con Rafa esas son las visiones ahora le quiero dar la oportunidad también a Carlos Patillo en 20 segundos para que me dé sus conclusiones no, yo lo que creo es que Venezuela va en una deriva muy complicada cada vez se volverá parece tener la tendencia cada vez más violenta consigo completamente lo que dice el machado no dejará quitar de ninguna manera el poder se radicalizará cada vez más pero ahí introduzcamos aquí además un dato que es muy importante las fuerzas armadas venezolanas la fuerza armada venezolana la FAN está muy dividida ellos mismos dicen que están ellos en cuatro grupos distintos y uno de los grupos más importantes es el grupo que se considera anticubano y eso ya en sí mismo crea un elemento muy difícil de manejo de la capacidad de capacidad de represión que tenga el régimen venezolano y obviamente lo que va a hacer es que cada vez va a haber un incremento mayor de la violencia una especie de separación donde además ninguno de los bandos parece tener la suficiente fuerza para derrotar al otro pero tampoco tiene la suficiente capacidad para dialogar con él esas son las posiciones agradecerle a Carlos Patiño desde Washington Omar Bula como siempre un placer Jorge Garrido y Rafael Dorme gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política del mundo a la misma hora 8pm repetición de este programa 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos Gracias por ver el video.